Este tema está compuesto por Chano Sosa, Tomás Moreno y Emilio Gómez. Posiblemente estemos equivocados, si estamos equivocados nos perdonan, pero creemos que han sido estos los componentes de este tema. Para todos ustedes, la fiesta de la luz. ¡Vamos yo, mixto! Vamos al esfuerzo, a toda la tierra, en el jardín y yo debemos viernes, con el sonrillo y caravana, y un barrio frío que bien se pasa. Oye, fiesta de la luz, fiesta de mi gran canaria, porque allí naciste tú, llevo la fiesta en el alma, por eso a la margencita, tenemos que ir a verla, a ti y a ti la queremos, y ella nos lo tome en cuenta. Vamos al huevo, a toda la iglesia, en el jardín y yo debemos viernes, con el sonrillo y caravana, y un barrio frío que bien se pasa. Vamos a Ando María, que no quiero llegar tarde, que van a quemar los huevos, y ya se acaba la tarde. Vamos a Ando María, que va a quemar los huevos, y ya se acaba la fiesta en el jardín y yo debemos viernes, con el sonrillo y caravana, y un barrio frío que bien se pasa. Y un barrio frío que bien se pasa. Y un barrio frío que bien se pasa. ¡Echo trópico, compadre! ¡Que bien se pasa! Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo un tercer tema, y es una ISA, es la ISA de Maestro Pichín. Está rescatada por Domingo Rodríguez, y arreglos de varias personas. ¡Elemona, viñera! ¡ものela, viñera! ¡Lo seems! ¡No! Me encantó yo saberlo sentir, barros y almas, con un principalrol, y a cerveza que barro a polit, y con él que ládiva el mir 처�ó, de pie irnos del monte sin tirado, y a tejad lugar a loot ilos, Esas nadie ganas de cero, y no hay ganas de ellas de vano, es apoyo para ellos sin ti. Compañero dotador, un te vienes a la guitarra. Compañero dotador, un te vienes a la guitarra. Va llegando al cantador, al que mira y al que baila, y al que mira y al que baila, pulpe vienes a la guitarra. Tristo de sangriiel, cuantas paranas a agre, cuantas de a la señés, al copo de tus paredes. Tristo de sangriiel, cuantas paranas a agre, ¡Cuántas células se creen! ¡Al topo de tus paredes! ¡Al disco le quiero ir! ¡Acometo yo siguiendo! ¡Al disco me quiero ir! ¡Acometo yo siguiendo! ¡Acometo yo siguiendo! ... ... ... La cena quito con esto, 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 la cena quito con esto Se titula Paloma Mía y es de Alejandro Rodríguez. Paloma Mía, Paloma Mía, Paloma Mía, te van a matar. Paloma Mía, Paloma Mía, Paloma Mía, te van a matar. Pero señores, vengan a ver, que esa paloma te rica es. No la vayan a matar, no la vayan a vivir, que esa paloma te rica. Paloma Mía, Paloma Mía, Paloma Mía, te van a matar. Paloma Mía, Paloma Mía, Paloma Mía, te van a matar. P hicieran, pero a mí me dieran, que me dieran. Palomita blanca, vemos la ilusión. Palomita blanca, vemos la ilusión. Arronita blanca, llévale a tu hijo Estoy enamorado de su lindo color Hijo de Coral, cantura de Martín Cuando te vio, gozaba en tu unido Un beso quisiera, quisiera Que por ti le diera, le diera Arronita blanca, como la ilusión 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 Bueno, muchas gracias Vamos a seguir nuestro repertorio Y ahora vamos a hacer el pasacatre de Gran Canaria Esto lo vamos a hacer un poco de pique aquí La señora Eva y yo Que para eso somos matrimonios Buenas noches Buenas noches Felicia al oído Buenas noches Mi dama ¿Cómo le ha ido? A tu la 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 leña Dios las gracias Te tengo preparada una calabaza Y esa calabacita Yo no la quiero Porque dice que tiene Amores nuevos Estos amores nuevos Te han engañado Te dirán la cabeza Pa'l otro lado Y a mí no me la dirán Tan fácilmente Donde la tengo ahora La llevo siempre Cuando vienes a verme Vienes tan tarde Que me estoy desnudando Para acostarme Si te estás desnudando Te vuelves a vestir Bastante malos ratos Paso yo por ti Si pasas malos ratos Me lo perdonas Para eso soy la dueña De tu persona Si tú eres la dueña De mi persona Ven a ir a cama Un beso Blanca Paloma Eso de darte un beso No me conviene El día que sea tuya Aquí me tiene Y el día que seas mía Te lo prometo Te he de romper la cara Dándote besos Una manera popular Que se titula La caña duxa La caña duro La caña duro La caña duro Le darte un beso A la caña duro La caña duro La caña duro La caña duro Estando yo una mañana, triste y lloroso, mirando al mar, me encontré con una mulata que me mostraba su delancha. Me encontré con una mulata que me mostraba su delancha. Quiereme niña, quiereme niña, quiereme siempre, quiereme tanto, quiereme tanto como te quiero. A cambio de eso yo te daré la caña dulce, la dulce caña, la caña dulce y el buen café. La caña dulce, la dulce caña, la caña dulce y el buen café. La caña dulce, la dulce caña dulce, la dulce caña dulce y el buen café. Sus ojos eran azules como las olas del mar que habló. Y su señorita culpada como la caña del pescador. Quiereme niña, quiereme niña, quiereme siempre, quiereme tanto, quiereme tanto como te quiero. Y su dulce caña dulce, la dulce caña dulce y el buen café. Su delancha. 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 Busa la guitarra Ese usted la distancia Mundo largo es el encargo La despedida de hoy Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a hacer un popurrí. Son varios temas que entrelazamos y son todos de Néstor Álamo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si bailas retención y dan la vuelta a esperar, debes tener cuidado de no perder montera. Tres pasos para antes, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado, y para los otros demás. Señores bailadores, no pierdas de costa, el nombre canario ya va a terminar. Tres pasos para antes, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado, y para los otros demás. Seguidamente vamos a hacer un bolero, es un bolero también bastante antiguo, al menos tenemos conocimiento de que lo cantaban los panchos. Aquí los panchos de esta noche somos nosotros. ¡Viva! Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas, serían para ti. Vida Almas Si te llevas mi vida contenta, moriré por ti. Almas Si te llevas mi alma contenta, moriré por ti. Corazón Si te llevas mi alma contenta, moriré por ti. Si te llevas mi alma contenta, moriré por ti. Y siempre, si te llevas mi alma contenta, moriré por ti. Mira, si tuvieras cuatro vidas Estas cuatro vidas serían para ti Mira, si te llevas mi vida contenta Moriré por ti Alma, si te llevas mi alma contenta Moriré por ti Sé, si te llevas mi ser contenta Moriré por ti Corazón Corazón En mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuvieras cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Cuatro vidas serían para ti Cuatro vidas serían para ti Muchas gracias Muchas gracias Seguidamente vamos a hacer unas malagueñas Cuatro vidas serían para ti 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 A las tres de la mañana A las tres de la mañana Mi hermanito me despertó Despierta el mar No querido Que no es nada más Remurió A las tres de la mañana Y es para ti Vida mía y es para ti Vida mía Y esta copla Que te canto No son isás Ni folía Para veñar por encanto Y esta copla Que te canto No son isás No son isás No son isás No son isás ¡Mira y la Cobra! 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 mamá siempre le invita a cantar, él decía esta noche que él no podía llegar porque estaba medio afónico, pero el público, los señores telespectadores entenderán perfectamente que una persona puede estar también enferma un poco y puede cantar también. Así que Antonio, lo siento, pero tú vas a cantar esta noche también. Bueno, pues yo quería decir una cosa, esto, doña María Rodríguez Hernández es natural de Ico, de Lopino, en Tenerife, esta señora es una seguidora, pero reside aquí en Las Palmas, es una seguidora del programa de Belingo y me paró hace ya cosa de unos meses y me dio una letra muy bonita y me dijo, hombre, usted siempre que canta al final y tal, pues me gustaría que cantase esta letra, ¿no? Y bueno, yo se la voy a cantar y por eso la quiero dedicar no solamente a ella, sino a todos ustedes. Y la letra dice lo siguiente, yo no te puedo olvidar si fuiste mi amor primero, mi vida te la entregué, por eso siempre te quiero. Muchas gracias una vez más y ya para finalizar como colofón a nuestro paso por este programa y finalizar el mismo, dado que ya es la segunda etapa y termina aquí esta noche, vamos a hacer esta isa parrandera con varios compañeros de los que estaban en la mesa anunciando dicho programa y van a participar con nosotros. Con todos ustedes, esta isa parrandera. Gracias. El billo canta en el monte y ahora pirope el aire y ahora pirope el aire el mirlo canta en el monte y ahora pirope el aire el mirlo canta en el aire y ahora pirope 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 el aire